Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. No podemos perder de vista que la liturgia del día de hoy no se trata de la vida contemplativa o de la vida activa. El mensaje central está en ser hospitalarios y estar con Jesús. En la primera lectura, escuchamos cómo tres hombres misteriosos pasan cerca de la casa de Abraham. Y rápido, 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 Abraham les ofrece un pedacito de su casa para descansar en la sombrita porque era la hora de más calor. Les ofrece agua para beber y para lavarse los pies. Unos panecitos para el hambre y manda a matar un ternerito para darles carnita. Y también les ofrece requesón y leche. Sin olvidar que en todo momento les ofreció su compañía. Y en el evangelio escuchamos cómo Jesús llega a la casa de estos que eran sus tres mejores amigos. Marta, María y Lázaro. Seguramente Jesús llegó de improviso y por eso Marta está carrereada haciendo la comida y muchos quehaceres. Pero su hermana María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Podemos ver que las dos lo recibieron con mucha hospitalidad. Cada una a su manera. Pero parece que en algún momento Marta se molesta y le dice a Jesús ¿No te importa que mi hermana no me ayude con los quehaceres de la casa? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. Pero una sola cosa es importante. Y María ha escogido la mejor. Y no es que estuviera mal que Marta fuera muy quehacerosa. El problema es que se le estaba olvidando atender a su huésped con su presencia. Porque en la casa de María y Marta, Jesús antes que ser el maestro, el señor, era un huésped en ese momento. Y la mejor manera de recibir a un huésped es estar con él, escucharlo, para que se sienta en familia. Hoy en el mundo abundan muchos asilos y hospicios. Pero en muchos de estos lugares no siempre se siente la hospitalidad. Pueden ser muy profesionales, pero muchas veces no te sientes en familia. Y aguas, que no nos vaya a pasar esto en la casa de cada uno de nosotros. Lo peligroso sería que esté pasando en nuestra propia casa. Donde los hermanos, los papás, los sobrinos, hagan muchos servicios uno por el otro. Se ayuden. Pero no se dan tiempo para escucharse, para platicar, para estar juntos. Es necesario que aprendamos a pasar tiempo juntos, a escucharnos. Especialmente a los abuelos. No le hace que ya te hayan platicado cien veces la misma historia. Cuando Abraham recibió a estos tres misteriosos hombres en su casa y los recibió con mucha hospitalidad, no se imaginó que era Dios mismo. Así que siempre es hospitalario porque nunca sabes cuándo está llegando Dios a tu casa. Así que también hoy agradecemos a todas esas martas. Que han saciado nuestra hambre, que nos han recibido en sus casas con una comidita bien sabrosa. Y agradecemos a todas esas marías, ellas y ellos. Que en momentos difíciles han dedicado un tiempo para escucharnos, para estar con nosotros, para apapacharnos, para hacernos sentir en familia. Yo soy el padre Mago Toño. Yo soy Quique, el seminarista más guapo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. ¡Wow!